Me dejaste ser la amiga, mañana Ali, si es que es ella Alison de Oaxaca, aquí de la colonia cercana, pues sí, si no es otra Alison, a todas las Alison del mundo. Ok, espérame. También la esperamos. Ok. ¿Cómo te sientes, Carmen? Bien, maestro. ¿Cómo te sientes, Carly? Ahí le pregunto en el video. Exacto. Ok, dejamos las faldas ya, tantito para ya no cansarnos nada más de vernos, nos cansamos de ver las faldas. Ok, otra mami. Ah, no es cierto, les dije que íbamos a hacer. Chicos, chicas, amigos, vayan por sus macuernas. Primero voy a hacer un poquito de macuernas. ¿Qué es? Esa de clavo. ¿Eh? Ya mañana tengo que ponerle las pilas. Ponte las pilas pero acá, termina de acabarlas. Oye, Kike, mañana no me falles, ¿eh? ¡China! ¡Aquí! 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 ¡Esa otra es la linea! ¡Hey! ¡Esto! 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20, 21. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Seis segundos, vas! ¡Mata tu gloria! ¡Mata tu gloria! ¡Bien, lío! ¡Este brazo! ¡Dios! ¡Abre! ¡Señor! ¡Vamos! 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 las barras se estira 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 estira